Música Estamos aquí de nuevo y hoy vamos a comentar las listas del mundial Aquí traigo a mi amigo Diego, compañero de equipo también Que se suelen mirar todos los torneos que hay internacionalmente Entonces se ve ya los jugadores más peligrosos, digamoslo así Y se ve las listas y toda la historia Bastante viciado, sí Entonces vamos a empezar por el Estel Sobre los equipos que consideramos más top También estaban Dinamarca y Suecia Que nos los hemos dejado, consideramos que son equipos top Pero si no el vídeo se nos alargará demasiado Porque son bastantes listas, bastante que comentar Y hemos preferido Puntualizar solo en estos Y aquí pues vemos los ejércitos que llevan más o llevan menos Como si queréis decirlo Sí, pues es que A ver, básicamente este es un Estel que nos dice cada equipo por qué opciones ha optado Y aquí en verde tenemos las opciones más escogidas Son ogros, ratas, vampiros, nanocaos Ogros y nanocaos sin ningún tipo de sorpresa Ratas parece que la falta de fuego en el meta europeo Ha llevado a los jugadores a optar más por ella De hecho es que han sido 5 de los 6 equipos que analizamos los que han optado por ello Esto choca bastante con nuestra final en España Ya que nosotros somos un poco golosillos con el saber del fuego Y esto ha llevado a que la mayoría de los equipos que fueran a la final Optaran por dejarse las ratas en casa Vampiros ha seguido una tendencia de listas de levantar De salir a mesa Como razas menos escogidas están Reyes, Silvanos y Oscuros Silvanos y Oscuros consideramos que la falta de fuego ha llevado a que aparezcan Aunque sea mínimamente Estamos hablando siempre que estos son los equipos top O sea luego hay 30 equipos más Claro, claro Pero sin embargo siguen sin aparecer Me refiero, de hecho Silvanos no sé si estaba el polaco Y dos más y no sé si ya estaban esos dos más Tampoco, pero vamos que poquito, poquito ha habido Y nada, pues vamos a pasar a comentar un poquillo Vamos a comentar también, es decir, aparte de estos equipos Vamos a comentar un poco pues Argentina, un poco México, algo así Para saber los jugadores españoles que hay Y porque como no han tenido plaza en España Se han tenido que bucear la puta vida en otros sitios Esto va así, este es el daño de España Vamos a empezar, ¿vale? Sí, sí, vamos a darle Vale, estas son las listas que tenemos nosotros Que están antes de corregir Pero poco a poco se va a corregir Sí, o sea, esta gente no se le cometen muchos errores Empezamos con Rusia Y aquí pues vamos a comentar, no todas las listas Ya lo hemos comentado antes, pero vamos Vamos a explicar un poco las listas que más salen del meta Por ejemplo, español Sí, un poquillo por encima Y así vamos a ir diciendo más o menos cómo pensamos que van a jugar Y cómo van a actuar, si van a hacer muchos puntos Si se van a comer un mojón Y los jugadores sobre todo de cada equipo De Rusia, por ejemplo Que son peligros Sí, eso es Nada, pues empezando por caos O sea, esto Hemos llegado a la conclusión de que es muy probable Que estos tres personajes que lleva en monturas demoníacas Más que nada porque no le quedan muchas otras opciones O sea, el de cornea a lo mejor lo llevará con los cruisers O en el caso de que Le dé por ahí meterlos en una unidad Ganar las filas de los bárbaros Un frontal fuerte de personajes que pueda dar pegadas Ganar por resolución No sé, yo creo que Esta lista sí, esta lista habrá que verla también Esta es una lista de ir a mesa a ver cómo la juega el tío Que imagino que si juega seis partidas la jugará siempre igual Sí Pero hay que verla porque Lleva tres unidades de bárbaros también Que, bueno, sí, para puntuar Pero es que estos los matan Con mirarlos También es verdad que Los capitanes de los equipos suelen llevar las listas más agresivas Suelen llevarlas Y es posible que este gacho vaya A meter puntos Creo que tiene la capacidad para meter puntos Sin embargo, de caos no es la lista que más No De hecho es que aquí en España esto no se ha visto En España se ve Hubo una época que se abusó mucho de las monturas demoníacas Pero vamos Sí, pero vamos, ahora lo que se ve son los Los elegidos 10, 10, 10 40 elegidos en unidades de 10 Y venga Y a funcionar Claro Más, la de Bretonnia Típica de caballerías Caballería, caballería Pues lo de siempre Una típica de cuñas No hay mucho que comentar aquí La hemos visto infinitas veces Estilos de vista como esa La de demonios Este es uno de los jugadores peligrosos Alexander Koskin Con demonios Que lleva el cangrejito El cangrejito Que aquí lo único es que mueve todo una barbaridad Y los carros te zonean lo que no está escrito Te puedes acercar a un carro a 15 pulgadas Ya estás tocando el límite 15 pulgadas es zona de peligro 15 pulgadas te comes la carga seguro Tienen un rango de zona muy amplio El Slime of Tentation Es un D6 más 3 a la carga Un cholón de ataques que te mete en la dotación Y las monturas son cerca No sé, son 14 o por ahí O sea El truco de esto está en las cargas combinadas Ir a pescar los objetivos Y poquito más Me refiero a esta lista Tampoco es que nos haya parecido una Sí, una barbaridad Una obra de arte Pero vamos Si la lleva este gacho por algo será Me refiero Peligrosilla Sí Luego pasamos con Enanos Que esta es la que vamos a ver En muchos otros equipos Ya lo veréis Lo único que va a cambiar Sí Que son los matadores Que unos llevan los Deepwatch Sí, los Deepwatch O los Sueltafogos O los sueltafogillos Esos pequeños Los dracoyerros Van a puntuar A coger cruzar de objetivos Una unidad tocha con el rey dentro De barbas largas Las chiquititas Y los helicópteros Algunos llevan máquinas de guerra Y otros no Sí, básicamente es poner una piedra Encima de la mesa Mariconear con todo lo que hay alrededor Y puntuar Es una lista de 13-7 Es una lista de sacar para cruzar Es una lista de tanqueos Es una lista de dos objetivos O sea, el papel que tiene Lo cumple espectacularmente bien Y no tiene mucho más allá De ello Sí Hay que decir que No se ha visto en ninguna lista Como la que llevé yo A la final Nada Por lo menos de los países estos Nada, nada Que la verdad es que a mí me fue bastante bien Y yo me sorprendió Que se lo dije a España y tal Y hablé con ellos Pero al final no No se han atrevido a llevarla Vamos, no sé Bueno, pues se consideran Otro tipo de lista Ogros Que ya sabes cómo son las de Ogros Vale, aquí hay mil unidades de Ogros Sí Esta lista Este es otro de los jugadores peligrosillos de Rusia Esta lista se ha visto Excesivamente por el meta europeo La han jugado a reventar Cada vez que veías Un torneo de Inglaterra Un torneo de Europa En general Alemania Se veía este tipo de listas Es una lista muy agresiva Funciona muy bien Al llevar tantísimas unidades El Hellfish del Chama Le permite abarcar líderes Con toda la mesa No se le van a escapar las unidades Es muy complicado que se le escapen Y en dos turnos la tienes encima Me refiero Es una lista que o la acaba O la terminas rápido O se te echa encima Y te revienta Es muy buena Y muy chula de jugar A mí lo único es verdad Que yo la juego Contra ella he jugado varias veces Y di que este lleva 6 Pero normalmente la gente lleva 5, 4 Sí, 5, 6 Donde meter al mago Y a ver Yo esto lo veo Porque yo le hacía focus aquí Con la de enanos Y esto al final En dos turnos Ya tiene que correr Con el mago Puedes snipearle al mago Lo que pasa es que claro La primera vez Sobre todo que juegas Contra esta lista Te centras mucho En reventar Todo lo que se te echa encima Cosa que En la mayoría de las ocasiones Está bien hecho Porque si no Te vas sin miniaturas Pero claro Si te pones a pensar fríamente Y revientas al Chaman Has ganado mucho Porque estamos hablando De que los Aburox Van con furia asesina Estamos hablando De que sus unidades No levantan del liderazgo 8 Le quitas al general Si le quitas la magia Le quitas a 8 Claro Y en el momento Que deja de repetir Los liderazgos Es posible ya que Sí Como tiene muchas unidades Chiquititas El problema que tiene Es eso Que una provoca pánico A la otra Tiene que chequear mil veces Entonces También hay que saber Jugarla Y con cabeza Luego llevar el libro De poder arcano Contra maturgia Me parece la mejor opción Más que nada Porque Tirar 4 dados Contra maturgia Es un pasaporte A cementerio A infierno Ese libro está ahí De puta madre Estaba muy bien metido Vale Más cosas Ratas Que tenían estos también Menos Italia No tenían todos Esta pues La que vamos a ver Bastantes veces ¿Vale? Vamos a ver si la podemos Encuadrar bien Sí Bueno Se ha apostado Por Por pestilencia Se ha apostado Por meter locos Que son los Plague Deciples La cosa es Que esta lleva pocas Unidades Sí Lleva pocas Y Y pequeñas Es algo que pueda crear Una amenaza grave Sí que es verdad Que una La unidad grande De los pestilens Con el pebetero Y el verbin daemon Es pesado Si no tienes con que Manejártelo Pero no es La lista de ratas Más óptima Que hemos visto De hecho Las que vamos a ver ahora Son Vamos Bastante más afiladas Que esta Y bastante mejor En nuestra opinión Hay que fijarse también Que el tío se pone Zurdo Que es como El sevillano este De la serie De De la serie De ahí del sur Madre mía El zurdo Ya sabemos Igual es español ¿Eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Luego haremos Una mención honorífica A todos nuestros españoles Que se han dispersado Por los diferentes Países De nuestro planeta Tierra Más Los de vampiros ¿Vale? Pues esta Tiene dos bloques ¿Vale? Que son los esqueletos El abarro Y los dos Los dos chillones ¿Qué pasa? Que si Tiene para levantar Tiene el menos uno Al impactarles A los chillones Bueno y a todo cristo Pero es que a mí Particularmente los chillones Hay que cruzarlos muy bien Para que te salga bien la jugada Entonces Yo he pensado Que podrían haber optado Por otra lista Un poco más de sentido Si Se van a pegar más tiempo Detrás de la colina Que otra cosa Pero Es una lista estable Que no Es muy difícil Claro Y si vas Pues a un topes Comer un mojón Sí Sí Desde luego Y esta de De saurios Que bueno Pues este es El otro jugador peligroso De Rusia Anton Soturin Con lagartos Es una lista Que no nos Ha llamado nada La atención O sea Es una lista Muy típica De lagartos Muy típica No asusta Es difícil meterle puntos Pero ha querido Quedarse A mitad de camino De una de otro De apostar por infanterías Apostar por jugar El difuseo Al final Se ha quedado En terreno De nadie Puede Llegar a presionar Un poco Jugando la de Warriors Presionando con las dos Vacas que lleva Y el vaquero Pero No sé Yo ya Pienso que Se ha quedado A mitad Y que Si le entran Le pueden meter Todo lo gordo Sí Es así Además hay mucho cañón Hay mucho adivinación Hay tamaturja Que también pica Es que no creo Que vaya a jugar Muy cómoda Esta lista El torneo Realmente Rusia Visto lo visto Visto las listas Así por encima Tampoco tiene ninguna lista Así que Que digas Hostia Un cacho listón Que nos haya dicho Sí El equipo es Muy marrullero Y tal y cual Pero Es un equipo Que se coloca Siempre en un top 5 Me refiero O sea Rusia Todos los putos años Todos los años Está en un top 5 Y entonces claro Algo tendrán Me refiero No creo que sea Tampoco Está claro Luego Inglaterra Que también la teníamos Por ahí ¿Verdad? A ver Por aquí Inglaterra Está Sí Bueno Inglaterra Esta lista Si que nos ha llamado Muchísimo la atención De Mickey Newman Este es uno Este es un gran jugador De Inglaterra Es el capitán Y vemos Que ha roto Totalmente Con todo lo que se ha visto De 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 Condes Vampiro Y ha apostado Por un difuseo Masivo Total O sea Tiene Spawncasting Bien Tiene Tres Creo Cuatro Que son Revivir Y Tiene Cuatro unidades De zombies Tres unidades De lobos Dos unidades De vampiritos Dos unidades De siete Spawn Que son las que tienen Cuatro ataques De fuerza 5 Los pelirrojos Estos Marchan 18 Claro Se ha metido Bonecasting Porque Tiene así Correa A 18 pulgadas Del general Entonces claro Ya Tiene más Más rango A ver Esta lista Pues si Le dejan revivir Porque Dan tiene La hora del lobo Y empieza a revivir Unidades de lobos Nuevas Y unidades de murciélagos Nuevas Y toda la historia Si le sale buena fase De magia Puede ser Una locura Una locura Si Pensamos que va a comer Mucha mesa También Este hombre Y que se va a dedicar A aguantar Los puntos Y a mariconear Con las de Vampire Spawn Intentar Hacer cargas combinadas Tiene todos los recursos Como para que en el primer turno Tenga que sacar Otro maletín Lleno de zombies Si Y pensamos que puede aguantar bien Los puntos Creo que tenemos que puede hacer el papel Muchos puntos Yo pienso que esta lista No va a hacer Lo que pasa que Te va a aguantar puntos Yo no Si Claro Entonces tiene 5 unidades Que te van a coger objetivos Que si Que son una mierda De momento Es que con 2 hechizos Ya se te ha puesto esto Cada uno en 40 zombies Y esto pues es un peligro Como siempre No le vas a poder Zonear Porque Le va a dar igual Si Es que es muy difícil Entrarle Y si le entras Tampoco tienes todas las garantías Porque claro Su resolución de combate Va a ser muy alta Teniendo en cuenta Que las Felgrides Te van a meter bastantes heridas Además los vampiros Los esqueletos Serán una puta mierda Pero aparte de Su bono Alguna Van a colar Va a ser muy difícil Romperla Va a ser muy difícil Si a ver No lleva No lleva lanza Los esqueletos Entonces Llevarán parada Si por eso Aguanta Les impactas a 4 Aunque tengan hachados Les da igual Porque lo que van a es aguantar Te van a pegar los vampiros Que aun con todo Pegan Un poco Pero pegan Y las Felgrides Estos Que al fin y al cabo Esto te quita armadura Te casas con fuerza 5 Si 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 Por eso El bono es muy alto Y tú a él Claro Buscando la parada Busca eso Que no le metas muchas heridas Es lo que Entonces Esta lista es Para verla Porque es algo Algo diferente La verdad es que me gustaría Verla jugar en mesa Si que tiene que molar Luego Bueno Tú de aquí De Inglaterra Que conoces más Ah bueno Vamos bajando Y te voy diciendo Tanto más No O sea Esta es una lista de imperio Es que estoy Y es que imperio No me mola nada Es que los veo Putamente horribles Es que no me mola nada Imperio Es que Es muy aburrido De verlos jugar Es muy aburrido De jugarlos Es muy aburrido De jugar en contra O sea Es que no De hecho es que Este no lleva No lleva ni cañones Lleva el tanque Y ya está Nada Este va de huevos Este va Este va A pajarear Por la mesa Nada No nos gusta Pero porque También partimos Del prejuicio De que imperio No es una raza Que nos llame Especialmente la atención Entonces Chris Leff Este sí que es uno De los jugadores Majos De Inglaterra Nanocaos Que junto con Ogros Es posiblemente Las dos razas Más Bueno Ratas Posible también Más pepinas Que ahora mismo Se pueden Estos van a hacer Puntos Seguro Nanocaos se va a inflar O sea Nanocaos Los van a llevar Cuidadicos Porque Nanocaos Es una bendición Para el equipo O sea Un punto es casi Seguraos Es una lista Hiper agresiva Que no ha optado Por el búnker Como han hecho Casi todos los jugadores De Nanocaos El búnker De inmortales Con el señor Con el martillo Que eso es una Quitanieves O sea Todo lo que Le entra de frente Hace Plus O sea Es que es Es una locura Pero si que ha apostado Por las dos de seis Incarnates Que son Un montón de flintos Ha apostado Por seis Anointed Que yo no soy Muy fan De los Anointed Más que nada Porque Tienen una Si que es verdad Que tienen Una resistencia Muy alta Aguantan muy bien Las heridas Pero tienen una lacra Muy brutal Con respecto a Otras caballeras monstruosas Y es que Les faltan ataques Pegan muy duro Pero les faltan ataques Una caballería monstruosa Te engancha Te mete Un ataque al jinete Tres el de abajo Mola Estos No tienen eso No disfrutan de esos ataques Son bastante lentos Si que es verdad Pues eso Aguantan muy bien las heridas Pero no es una A mi no me Yo no soy muy fan Es que son mejores los inmortales Para mi justo También son mejores los inmortales Igual que digo eso Digo que las dos de Sins Incarnates Son Brutales Son buenísimos Los Incarnates Los he estado jugando este año Y me parecen Buah Una pasada Están muy 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 bien Este tío Con esta lista Yo creo que Hará de los que más puntos Si Es muy probable Porque además lo van a llevar cuidado Este hombre casi siempre lo cuida En Guadalajara suele cuidar A este jugador bastante Porque Y casi siempre repite con el anos del caos Es una raza que conoce Lo más tenemos por aquí Otra de Bueno esta es la de los La de paletos Que es como la que lleva España Parecida Parecida pero lleva 5 Pegaseros Que le van a dar un poquito de movilidad Si que al final realmente es lo que te van a matar Si Porque hay mucha carne En el resto no te la van a matar Nada 5 Pegaseros Bueno 600 puntos Amit Kidocha Que ha sido una nueva incorporación al equipo inglés de este año Es posiblemente el mejor jugador de Reyes Funerales de Inglaterra Todos los torneos a los que ha ido Que han sido muchos O sea prácticamente ha jugado todos los torneos que se han llevado a cabo en Inglaterra Ha hecho un top 5 Y aparte de que ha hecho un top 5 Ha sido obviamente el jugador de Reyes que más puntos ha metido en todos ellos Es un jugadorazo ha metido un montón de horas Es de los poquitos que ha apostado por Reyes Funerales Reyes Funerales me parece un ejército muy bueno Pero Reyes Funerales para puntuar es una mierda O sea Yo sé que tienen los que te salen por debajo Sí pero son caros Es muy caro puntuar con ellos O sea para puntuar Reyes Funerales está fatal Tienes que cuidarle mucho los cruces Porque si no es muy probable que pierda De 12, 8, todos los parines No le van a meter muchos puntos Pero tampoco los va a ganar Entonces habría que ver que estilo va a jugar El combito del sombrero brujo en el faraón Es curioso porque claro Ahora lo del sombrero brujo es solo para los saberes a los que tiene acceso Que esos son el de vocación El de... ¿Cómo se llama? Joder No sé cómo se llama Es el... bueno, divinación Y lleva el saber este que o es bueno o es malo ¿Qué es lo que pasa? Que si le sale vocación ha triunfado Básicamente porque va a levantar como un cabrón Y más llevando el libro de la muerte O sea, va a ser imposible tirarla abajo a la Necroward Si le sale divinación Es el peor que le puede salir sinceramente Y aún así es jugable Porque tiene muchos combitos majos Para subirse a la Necroward Aún más la habilidad de arma si cabe La iniciativa que ya va con iniciativa 4 La habilidad de arma 6 del faraón Le puede dar mucho juego Y si le sale el saber de este que es o bueno o malo Joder, es que como no me puedo acordar 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 Puede subirse la HP Que junto a la corona de los faraones Puede hacer que los shabtis se le pongan con una HP 5 Que es una locura Porque tienen fuerza 5 encima Si, o sea, me refiero Esos tiros van a empezar a doler Aunque sean 10 Esta lista tiene sus combillos Tiene sus combillos Pero habría que verla jugar El gacho es bueno de cojones Es un tío Entonces creemos que podrá meter puntos Este hay que estar también pendiente A ver, es verdad que aquí en España Lo del sombrero loco este no se ha visto En la anterior edición Si que todo el mundo llevaba el puto sombrero este Se pagaban un mago Se lo metían en Si Es que ahora Igual si es verdad Que la gente tampoco sabe Que son los saberes que solamente puedes usar Claro, a los que tienes acceso Entonces no está nada mal Está, está muy bien Vale Will Whitwin Esta si que es una de las listas Que empezamos a ver que están afiladitas Esto es una locura Lleva 8 unidades de 8 Si, si, si Esta es una paranoia brutal Esa vital que lleve la Vermin World Leader en el tirano O sea, para ganar el liderazgo O sea, es que Si Y pues es que no hay mucho más que decir Es que ya se ve Que tiene aquí ¿Cuántas unidades tiene? 5 1, 2, 3, 4, 5 Creo que no se pueden más 8 de 8 Creo que no se pueden más 8 de 8 Claro, el tema es que Estos Te pegan la de La de Dios Si Y encima te pegan antes Que se mueren Oh, 190 puntos Y te has cargado Sí, sí Han hecho un destrozo Son los tóxicos Es la R4 Es el Distractin Es el que se muevan como bailarines Es el que te metan con fuerza Es el que Es que son Muchas cosas Y la gente dice Va, me los bajo a disparos Pero es que a disparos A estos hijoputa No te los bajas Porque es que El Distractin y la R4 Sí Es muy filtradora O sea, filtra muchísimo Todo eso Entonces Y encima tampoco chequean O sea, es que Claro, claro, claro No es que ni chequean Claro Y dice, bueno Pues los controla de E Con redirectoras Pero ¿qué vas a hacer? Gastarte las redirectoras En putas unidades de 200 puntos Es que tiene 5 Y es que tiene 5 ¿Sabes? Es que si usted no tiene 2 Las puede controlar Teniendo 5 Más los grenadiers Las catapultas Lleva esto Que es infinito disparo Con esto te mata Las redirectoras Pues al final te mata Un aportuno seguro Sí Con todas Pensamos que Va a jugar Atrás O sea, va a jugar A que no se le acerquen Más que nada Porque lleva taumaturgia Con toda la intención del mundo De controlar la mesa Las herratadoras Las catapultas de plaga Los grenaderos Son muchos disparos Y claro Tú te vas a acercar Vas a comer fuego Y una vez que estás cerca Te va a empezar a tirar locos Claro ¿Qué queda algo? Pues aún tiene unidades Me refiero Que aún le queda Lo que le queda es mierda Pero aún tiene unidades Incluso para seguir redirigiéndote O incluso para hacer Que no le llegas a entrar Y que no le llegas a coger puntos Es que de atrás Contra aumaturgia Si le cometa Que si dos catapultas Que si te acercas Te meto con todas las O sea, es que No se puede quedar atrás Y si va Te va a empezar a soltar Disciplos de la plaga Y te va a meter los esclavos Para luego que te disparen Los bichos estos O sea, que puede ser Bastante interesante Esta es otra lista Bastante a tener en cuenta Y chula Y chula Otra cosa es que Hay que salir a jugarla Porque ¿Cuántas unidades hay aquí? 90 ¿Sabes? Sí, sí Es que hay una gran cantidad de unidades O sea, esta Yo que iré allí Y estaré controlando ahora también A ver cómo funciona Craig Johnson Este es el mejor jugador Que tiene Inglaterra Sin lugar a dudas Aparte de que se come Todos los torneos A los que va Lleva mucho tiempo jugando Lleva todo el año Jugando con cabras Todo el año jugando con cabras Y la lista que lleva A nosotros Tanto a Alex como a mí Es la que más nos ha gustado Con diferencia Es que es una locura Es increíble O sea, la estuvimos comentando Y es que nos parece Buah, una maravilla Una maravilla Es una locura O sea, lleva ya Las unidades que siempre Lleva todo el mundo Con arrojadizas Y ambos Bien Que quieras que no Ya son 20 tiros cada una Ya empiezan a ser pesadas Que son 80 tiros Si saben todas Luego Los mongres Pues para redirigir Para lo que les haga O para guardarlos Sí, o como segunda unidad De escape O sea, esta de 14 La llevará para meterla Al maguete Al subsayer Y la otra de 10 Seguramente la llevará Como vía de escape O Quien sabe Incluso lleva la de 14 Delante de la de 10 Por dar cobertura Sí Lo que sea Porque es que El problema es todo esto Sí, eso Eso es Ahí es donde está El key Los centauros Estos que lleva 4 unidades de centauros Con arrojadizas Y Que esto puede ser La locura Porque ¿Cuánto mueven? 8 cruzadas Sí, no dejan de ser Tiros de fuerza 4 También me refiero Y claro Que te juegue este gacho Este tipo de listas Te impide mucho Que vayas a buscarlo Porque en el momento Que se te empiezan A colgar estas unidades Por los flancos Tú ya no avanzas Con tranquilidad Me refiero Cada unidad de estas Que te entre Te va a meter Una somanta de hostias Que es que no las vas a ver Ni venir Es que encima lleva Los 3 héroes Claro Y ya Los 4 héroes Que estos héroes Las arrojadizas son de fuerza 5 Que ya dices Hostia Si es fuerza 4 Fuerza 5 Que sí Que tendrán poca HP Pero es que al final Teniendo Druidismo El problema también es el druidismo Que es nivel 4 Del druidismo Que es que Te va a meter O más resistencia O te va a curar los centauros Que se los cura Vamos Como no se los mata Se los cura enteros Hay un patrón Que sí que hemos visto En casi todas las listas De cabras Que es el Repetir totens Spamear totens Totens con druidismo Es un combo que funciona muy bien Lo hemos visto Lo hemos probado En nuestras carnes Y funciona maravillosamente bien O sea Llega un momento En el que es muy difícil Elegir que hechizos dispersar Que hechizos comerte Porque Te apabulla mucho Todos Todos te fastidian Que te lo quieres matar Con fuego Bueno pues te va a echar el reme 2 Dos veces Y encima luego revivir O más resistencia O ya no sabes Ni que dispersar O destrating Que es lo que pasa Que pensamos Que va a jugar muy tranquilo Los 3 primeros turnos En el sentido De que se va a dedicar Tranquilamente A picotear cositas Con los centauros Ya matar a disparo Lo que pueda Y posiblemente La partida empiece Para él En el turno 4 5 y 6 Más que nada Porque ya será Cuando estén posiblemente Todas las ambus También en la mesa Claro Entonces nosotros pensamos Que esta lista Va a ser de 14 puntos Para arriba Por cruce Bien En plan De si le dan Un cruzal Si le dan Dos objetivos Si me apuras Hasta si le dan palos Me refiero Claro es que Esto te dispara ¿Qué haces? Te das la vuelta Si te das la vuelta Estos son caballerías rápidas O sea te están ahí En cero coma Es que aunque sean Los 6 centauros Como te carguen por detrás Se quitan lo de Se ponen lo de borrachos Ya Y te destrozan Enanos y cabras Sin dudas Yo creo Son las dos mejores razas Para jugar objetivos Sin duda Y es que Pues eso Es que nos ha parecido La más chula de todas De todos los equipos Realmente esta es la que más La más chula Y yo creo que este tío Va a hacer muchos puntos Y luego el pago Que es un jugadorazo increíble O sea es que es Es muy bueno Muy 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 bueno Más cosillas El tío este Si volvemos a ver La lista de ogros Que se ha repetido Infinitamente En el meta europeo Que es esta Difusa Con taumaturgia Que no con fuego Que no con fuego Más Bueno es que Claro Al llevar los hellfis Al llevar los hellfis Tiene que morir al palo Con taumaturgia Pero vamos Que está Que está bien Que sobra Y eso Es la misma Es repetida O sea no No hay Vale Continuamos Bueno Hemos visto que Las listas de De Inglaterra Particularmente Son las que más me gustan De momento Y realmente En el momento Todas Son las que más nos gustan Muy chulas Muy variadas Muy bonitas Muy chulas Sobre todo de jugar O sea Es que está Un roster bien Bien sólido Y fuerte Otra cosa es que allí Hagan la risa Que no suele pasar Me refiero Inglaterra Es otro de los equipos Que siempre se cuela En el top 5 A nosotros A nosotros por ejemplo Nos hicieron Unas trampas De campeonato Bueno Pero A ver Realmente fue un jugador Fue la partida Contra Samu La del asesino Joder Pero es que eso Es una trampada Del copón Ya Bueno ya le dieron Ya le dieron Sus puntillos También Sí Pero fue Es ridículo Pero bueno Vale España Ahora O sea España España Los que tienen que ganar O sea Esto va así Si no No vuelven Pero vamos Este año es aquí O sea Que sí Que este año es el suyo Venga Un top 3 Mínimo Mínimo Yo creo que con un top 3 Casi me conformaría A ver Tienen que ganar Deberían ganar Pero un top 3 Sería bastante Estaría muy bien La verdad es que sí A ver si Además que juegan en casa Sí A ver Podemos comentar de aquí Bueno Los jugadores ya Más o menos Sobre todo sabéis Quienes son Más que nada porque Han jugado la final Y ganaron a todos O sea que Sí La verdad es que fue un paseo Interesante El que hicieron Pero bueno Cal Que actualmente Creo que es el mejor jugador Del mundo ¿No? Sí Fue el que hizo el individual Con más puntos el año pasado Entonces Eso es El año pasado ¿En qué juego? ¿Con ratas? Ratas Ratas Esa de tantísimos disparos Vale Una difusa Extrema Con muchos disparos Y esta pues Lo que está jugando Es A mí Star Star Me gusta O sea Tiene bastante De todo Sí Se repite A ver Se repite el patrón En todas las rotas Aquí estamos Con los locos Que los lleva De unidades de más Para que peguen más Por si acaso te disparan O te matan a alguno Que está muy bien Sí Creemos que es mejor opción Que llevarlas Dejar más unidades de 8 Preferimos En mi opinión Acortar unidades Y que sean de más número En plan Pues eso 12 13 13 al final Hacen más daño Sí Desgastan más Y cuesta más Matarlas enteras Que al final Claro Porque claro En el momento De eso que se quedan tal Que ves que no van a dar puntos Las coges y con todo el movimiento Que tienen las escondes En algún lado Y te quedas con una cara De gilipollas De mucho cuidado Entonces Pues eso Los scouts y ambos Siempre sirven para quitar Otros scouts Otros ambos Otras historias Y estos son muy pesados Y luego lleva La unidad De pestilence Con el profeta El asesino El de la Dumblade Esa unidad Dices Solo son ratas Esa unidad Da unas hostias Como benditos panes Claro Es que la Dumblade Es que no te puede cargar Ningún bicho Ni nada Son toñas De un calibre Importante O sea Tienes que entrar Con algo bastante seguro Porque Me refiero Las probatinas Con esa unidad No valen Más que nada Porque las probatinas Suelen tender a su favor En vez del tuyo Entonces Es una lista Que lleva 32 Tío O sea que no son pocos Que no son pocos Y para puntuar Pues es que lleva Muchísimas unidades También Lleva estas dos Los Los bermin Esto es que Espero que no puntúen No Lleva Hombre Normalmente No lleva muchas unidades Tampoco Lleva Cuatro Bueno Cuatro Pero le sobra Me refiero Cada una de estas De Plaguebrother Las puede llevar Cada una En un costado Por ejemplo Si es cruzar Por ir a picar El centro Lo va a ganar Casi seguro O sea Las ratas El centro Lo van a ganar Casi seguro Más que nada Porque va a crear Un frontal muy fuerte Con los discípulos de plaga Va a zonearte Con los discípulos de plaga Que parece una gilipollez Pero no O sea Realmente no puedes Cada vez que tú Entras con una unidad ahí Tienes que ir Con la premisa De que vas a perder Unas ocho miniaturas Claro Son ocho miniaturas Por cuatro Me refiero Estamos hablando De que la unidad Se te va a ir a la puta Claro Es así de simple Luego Se ve que se ha enfocado Bastante al combate Más que nada Porque ha apostado Por chamanismo En vez de apostar Por otros saberes Como taumaturgia Meterá puntos Y luego además Cal es un jugador Que va cuidado Dentro de los equipos Me refiero Más que nada Porque va a traer los puntos O sea Es que Realmente Viendo todo el roster Que tiene España No hace falta Que Rata salga a la mesa No No claro Tienen a A Bretonnia Tienen a Condes Para hacer ese papel Por eso O sea que La lista Es buena Yo creo que hará puntos Seguro Si 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 seguro Luego Con la de Con la del devorador No es la primera Que vemos esta lista De hecho se repite Esta lista También es una lista Que se ha jugado Bastante En el meta europeo Consideramos Especialmente pesado Que lleve Las 6 moscas Junto al devorador Si lleve las 5 Y la otra Es que es una locura O sea lleva lo mejor Que hay de demonios Lo lleva Vale que si Que hemos visto Los tronchos De moscas Con los 3 héroes O lo que sea Pero es que aquí Lleva el devorador También Es más que nada Se la va a tener Que cuidar más Pero Pero sigue siendo agresiva No pierde pegada Es muy agresiva Lleva las moscas Lleva estos 3 Que al fin y al cabo Pegan también bastante Si pero yo creo Que el papel De esos Va a ser más que nada Un apoyo Si van a flanquear Para ayudar al devorador A las moscas O para que no le entren Por ahí también O incluso le Puede servir Para puntuar un cruzar Por ejemplo Y dedicarse a presionar Con los desangradores Que también Claro Ves hay 4 unidades Pero no dejan de ser 40 Son 40 Y cascan Y cascan Cascar 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 Entonces si Es una lista A mi me gusta A mi me gusta A mi también Luego pues Que no se puede decir Mucho de los Nanocaos Del caos Porque son Es parecida A la que llevó A la final Razato Si 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 De hecho creo que es No creo que los La Luganointest No los Y el Infernal Engine Lo que si que no se Tendrá su Tendrá su Preferencia Pero si que es verdad Que yo no apostaría Por las pipas En el tanque A mi me gustan Más los martillos Más que nada Porque Esas pipas Tienen muy Muy poca Efectividad En el sentido De que es muy Difícil atinar Con ellas Aparte de que Tienen un rango Bastante limitado Sin embargo Con las pipas Hay con las pipas Con los martillos Puedes lanzarlo Al combate Puedes ir a apoyar Que realmente No necesita tampoco Mucho apoyo Porque los 23 Inmortales Con esos personajes Es lo que hemos comentado Antes Es que es una Quitanieves Como van a ir tocando Cosas van a ir Reventando Entonces Si Es lo que hay Si A mi me gusta La gente es verdad Que no lleva Los esclavos No los lleva Pero Yo que me los he estado Estudiando ya A mi Joder Para los puntos Que valen Me parecen brutales A ver No están mal Con su R4 Más uno a la fuerza El primer turno Que tal Pues es que A mi me gustan Me gustan Porque no valen Muchos puntos Y siempre sirven Para flanquear Para hacer cualquier cosa Bueno Oye Está muy bien Juega un rollo Parecido al polaco Que luego veremos No sé si sea el polaco El polaco Bueno Uno de estos equipos También top Que también Lleva a la de inmortales Apoyada por los guerreros Con el Blunderbass Por cada fila que tienen Jugarán en esa unidad En frontal de 5 Cada fila que tienen Ganan un más uno Al impactar El Blunderbass Pilla un rango Que es bueno Pues como este folio Más o menos Es un cuadrado Y todo lo que pilla Pues que pica Y no pegan mal No dejan de ser R4 Su chapita bien decente Si A ver A mi me gusta la lista Si Y es efectiva Me refiero A los inmortales Sabemos lo que son Te va a puntuar Los Tauru Te va a puntuar Con los Enanos Te va a puntuar con todo Tiene aquí para puntuar La de Dios Si 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 A mi me gusta también La de Enanos Si Que estuve hablando yo Con ellos y tal Es como la que hemos visto Al principio El rey Con su unidad De Eso coincide todo el cristo Esos Lleva El yunque Que yo lo jugué Y a mi me parece Muy bueno Para los puntos que vale Super Super pesado Y 25 guerreros Que yo no los veo De hecho Me los jugó Si me los jugó Vale que le murieron De una forma Bastante ridícula Contra 10 barbas largas Pero Si no se si había 30 Pero vamos Y No me gustan No me gustan Ni con Lanza Ni 25 Tios 450 puntos A mi No me gustan Prefiero Dos de 10 Yo que se Yo esta lista La verdad es que Cuando vi las listas De España Esta fue la única Que me Me bloqueó Un poco Más que nada Porque no No sabía realmente Que papel tenía Porque si que Como otras de Nano Si que se les ve Por donde van a venir Me refiero En plan De colocar su Pedro en el medio De la mesa Y luego sus mineritos Su mariconero y tal Esta Es que lleva Los Big Watch Lleva 15 No se Lleva solamente 10 mineros Para cruzar Particularmente Lo veo un poco 3 me parece Excesivo Bueno Nunca hay nada excesivo Pero vamos Dos Deben ser Mínimo Mínimo Dos Luego lleva La unidad De Rangers Con el escudo De las Crowboys Pues vale Demasiados puntos Para lo que van a hacer Es que ya se lo dije Es que si vale Han cambiado Antes tenían armados manos Y se lo han cambiado Por escudo Porque vio que En cuanto le cargaban 3 o gorros Se llevaban la mitad La unidad O la unidad entera Claro Es que Demasiados puntos Que si Que es la que te va a cerrar A los Al rey Con los babas largas Si Bien Pero En fin Bueno vamos a ver Camargo Una lista de orcos Buena Pero juega Bueno como las de siempre Como las que Ha jugado El siempre O sea su bloquecito Es que ya lo dije En el otro video Y me lo dijo el Me dice si verdad Que yo juego lo de siempre Pero siempre me va a bien No no si si O sea Siempre Mientras el gacho Funciona Esto va así Oye que me he pintado Una araña Vamos a meterla también Venga pa Arañita Pero es lo de siempre O sea siempre Siempre O sea Este año Ha estado jugando Esta lista Yo creo O sea es que no Si Está claro Ya sabemos como es Como es Dani Y además que también Lo va a hacer bien Si Y luego pues Pagan con esta lista Que la ha estado jugando 15 años ya Esta lista ¿No? La ha machacado O sea yo decía Les estaba diciendo A estos que O sea La tiene trilladísima Las matrices Se las ha tenido que hacer Con el boli En el culo De lo fácil Que le ha tenido que resultar Porque es que la O sea es que la ha jugado Infinito Me refiero Y ya sabemos Que es una lista Que es extremadamente Complicado De meterle puntos Y parece que no los mete Pero sí O sea tiene cruces favorables Tiene cruces de sacar No muchos Pero sí esos treces Que siempre ayudan Y la gente Y la gente se fía Muchas veces Hostia Esto es que son Mierdecillas No tal tal Pero es que se fía La gente Y es cuando De todas formas Sí que es verdad Que esta lista Ya ha perdido El factor sorpresa Más que nada Porque se empezó A jugar Ya hace mucho En el meta europeo Aquí en España También se ha visto Y antes Y antes daba sorpresa Y ahora ya Eso se ha perdido O sea Aún así Hay equipos Que siguen apostando Por ella Pero Y España es uno de ellos Pero vamos Es que si les va bien En la final Sabíamos que iba a jugar Con esto Y al final Pues es que Le da igual Si funciona Funciona Si el jugador También es Es para lo que es O sea Es para aguantarte puntos Salir en misas Se hace falta Y si no pues Que es lo que hay Y luego Nos quedan estas dos Barroso Que al final Va a jugar Con Con ogros Con ogros Esta lista La misma que jugó Orión También en la final De España Ya sabemos Lo abusiva que es O sea Todas estas Son de ogros Difusas A mi me parece Esta la mejor Que hay de ogros Los tíos estos Son asquerosísimos Sí Es muy pesada A mi me gusta más El mago de taumaturgia También te lo voy a decir Me gusta más La que están jugando Pero esta también Es que me da mucho más mal Esto que el mago Es extremadamente pesada Es extremadamente pesada Se te echa encima En cero coma Y cada carga De estos cabrones Es un dolor Son un montón de impactos Por carga De mucha fuerza Es muy difícil Tirarlos abajo Y además A nada que lo mimes Un poquito Te va a traer Un montón de puntos Un montón Y luego Solo queda esto Vampiros De Tartel Que ha apostado Por Por la Nosferatu ¿Vale? O sea Va a revivir A dolor Y ya está Lleva 900 esqueletos Y va a revivir Otros 900 Sí, sí, sí Tendrá que coger una pala Para ponerlos Porque no tiene sentido Esto si no Y Queráis que no Los putos esqueletos Con lanza Pues hacen puntos Sí que hacen Hacen puntos Porque es que no Le vas a matar Más de los que te va a revivir Y si en todo el mundial Hay un jugador De algún equipo Que consiga Meterle Más de 14 puntos A este gacho Se va a llevar Todos mis Respetos Porque Entrarle A esta lista Me parece O sea Es que lo de los vampiros Es que está Está mal hecho O sea Es que no puedes Permitir estas cosas A ver Juegan a eso Realmente no te van a meter Muchos puntos No no Pero vamos Son para lo que son Esto es para tirar la mesa Así Para tirar la carta Y que Boca arriba Toma Boca arriba Sí sí Mierda Nos ha tirado Jodas Ya hemos perdido Sí 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 Entonces Sí La verdad es que La lista está bastante Luego lleva los altares Lleva el carro de cadáveres Sí sí O sea que esto revive Te pegan antes Bueno te pegan antes Te pegan con un más Unito a la historia O sea que sí Que es que da Bastante asco esta lista Es lo que hay Es lo que hay Luego hemos visto también En el foro Que ha habido movida Con que no jugaba Samu Sí Que a nosotros también Nos ha extrañado Bueno nos ha extrañado Hablé con él y tal Y nos ha extrañado Porque claro Han metido ogros Que él había estado jugando Ogros Si no me acuerdo mal Han metido enanos Que en la final Jugó enanos Y No ha jugado ni uno ni otro Él ha dicho que claro Que estaba jugando Ehm Heroes del Chaos Estaba jugando también Altos elfos Y al final No han entrado Y por eso no han entrado Sí pero es que Yo creo Al final Es que no A ver Sus razones tendrán De todas formas El cambiar un Un jugador Que ha estado A ver Él va a ir a jugar El individual Porque me lo ha dicho y tal Y él va a estar ahí O sea Él ha dicho que no tiene Ningún problema Con España O Custodes Que son en este caso Y tal Pero bueno Ya sabemos que Para hacer un equipo Bueno Bueno Tiene que haber jugadores Porque si no al final La gente se duerme Necesita haber un poquito De De movimiento En el equipo El saber si jugas No jugar El El tener que esforzarte Más que nada La gente es que se queja Es que esto Eso no es un juego Bueno Pues entonces No es posible Que no ganes Claro Tienes que tener Un mínimo De estructura Dentro del equipo Para poder Para poder ganar Claro No pero Esto ha ido siempre así Me refiero A estar Sí pero es que Mucha gente no lo ve Es que no le entra En la cabeza Los equipos Pues que Simplemente Pues decían Tomárselo esto Como pues eso Pues para jugar Y Y ya está Una risa Para jugar A tu hobby y tal Y otros equipos Que apuestan Pues por vivir Este tipo de experiencia Como es el mundial Que es una experiencia Increíble Y que Claro Necesitas llevar Un roster muy definido Necesitas llevar Muchas partidas Necesitas llevar Jugadores que sepan Lo que hacer Que Que España tiene opciones Yo sigo pensando Que tiene opciones A ganarlo Sí 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 Puede Puede ganarlo Argentina México Estos pues No opciones No tienen No 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 Los que van son Esquiroles O sea Todos son Esquiroles Que los queremos Que no han podido ganar Que los queremos Son todos conocidos Y los queremos a huevo Pero es lo que hay Es lo que hay Van ahí Pues sí Pues está de puta madre Vivir el mundial Sí Claro está mejor Vivir el mundial Que no sea en España No no claro Sí 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 Pero vamos Lo que sé Pues sí Sabemos que no van a ganar Ni van a ganar en el top 3 Luego Igual me tengo que comer mis palabras No creo De todas formas Siempre hay equipos Como Italia Polonia Alemania Que siempre han estado Muy por delante De nuestro meta De nuestro nivel de juego Y tal Pero esas distancias Año a año Se han ido recortando Y al final Llegará un momento Pues en el que España Ganará el mundial O sea Es que estoy convencido Más que nada Porque hay Hay jugadores de sobra Con ganas de hacerlo Y con ganas O sea Está ahí Y Alemania Por ejemplo Es verdad Que traen cosas Pero trajeron Una caja de herramientas De la hostia Y todo ordenado Y todo tal O sea Brutales Y es que Son gente que se lo toman en serio Luego jugadores Equipos como el de Polonia Que se recluye en casas Durante dos semanas Tres semanas Jugando 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 Se enganchan Todas las putas listas Se las testean Se miran Se apuntan en un papel Que hacer Que no hacer Es una locura Es una locura Eso sí que es verdad Que Pero claro Ahí está Polonia Que es de Si no el que más Empiezas a ganar el mundial De los que más O sea Es la es Sí, sí, sí Hombre Y cuando Nosotros tampoco Lo hicieron tan allá ¿No? Polonia Hombre Se jugaron la final Contra Contra Alemania Contra Alemania Sí, sí Fue Alemania Polonia la última partida Alemania se los comió Pues oye No van a ganar ¿Y el año pasado? El año pasado Italia Fue el que ganó Y Polonia se quedó segunda Ah, Polonia se quedó segunda Que luego hablaremos De los italianos Que los italianos También tienen tela La factoría A ver Acaban de echar Al jugador bestia de España Y nos acaban de sancionar Con 10 millones Si es que es lo puto mejor Yo no falo tiburao Yo no falo tiburao Eh A la final No traigas Fuertaseg Trae cocaína Pero me salva O sea Como si ni lo un mañana A paladas 300 millones de euros Tienen la culpa A ver No lo voy a decir más veces Lo he hecho ya En varios chess Eso sí Me he reído Hasta que me quedaban Tres minis Me partió el ojete Y no respeto a quienes guste Porque soy un intransigente Si es que Ares Vas causando sensación Allí donde vas Es el troll Que necesita gota En otro orden de cosas Ha salido mi chaqueta por ahí Y no respeto a quienes guste